Gracias Luigi, me has alegrado la noche Madre mía, que fácil es alegrar aquí al Toad Ojalá pudiera ayudarte de alguna forma Eh, ya sé, déjame que haga esto al menos Guardar Eso es lo que vas a hacer por mí, maldito Toad Se han guardado los datos ¿En serio? Eso es todo lo que vas a hacer Yo pensaba que me iba a acompañar o algo Y lo que hace por mí es guardar la partida, o sea, desgraciado Hola a todos, bienvenidos a un nuevo juego Hoy estamos en Luigi's Mansion Y estoy acompañada por Mario, que os va a saludar Hola a todos Y bueno chicos, este es un juego que la verdad Que teníamos un montón de ganas de tenerlo ya Porque el de la Nintendo 3DS Nos gustó un montonazo El anterior Y bueno, supuestamente este es el anterior ¿Vale? Al que decía Pero bueno, eso Que teníamos muchas ganas de tenerlo Que por fin está aquí en el canal Oh, los cuervos Con ojos de diferentes colores Molan, eh Sí A ver Los gráficos yo creo que molaban más los de la... Los del otro, ¿no? Sí Aquí dan ahí un poco el miedo Sí, no, son chulos, son chulos Sí A ver Que ya estamos dentro Planta baja, el vestíbulo Vale Oh Dios, que tenebrosa Sí Bueno Mira, ya veo ahí una puerta Ah, vale Claro, es que todavía no Se puede cambiar el brillo No, no sé ¿Luz? No, de momento no se puede hacer nada Vamos a abrir la puerta y... No se abre No se abre Vale Y por aquí hay alguna otra puerta Mirad, mirad Si mantengo pulsado esto ¡Ja, ja, ja! Un pasito pa'lante de Luigi Un, dos, tres Un pasito pa' atrás Venga, vamos Menuda cara tiene Luigi Parece que le va a abrir algo A ver ¿Qué va? Se va riéndose Bueno, parece que se va riendo Pero en realidad va cagadico de miedo Y luego hay los pasitos Los pasitos que me molan A ver, ¿qué hay por aquí? ¿Puedo abrir algo? Anda La diapa La diapa Está llamando a Mario Es que... Eh... Mario Mi Mario Vale No lo escucha Pero cuando le doy a la X Llama a Mario ¿Ah? Sí, bueno Si lo mantengo pulsado Se apaga Y... No puedo hacer nada por aquí La puerta esta También está cerrada ¡Ay! Se ha oído ahora un fantasma Mario ¿Lo has oído? ¿Cómo lo has oído? No Es que... He oído... Por los cascos Un poco Ah Maleta en esta cerrada Entonces No hay más puertas ¿Y qué hago? Igual tengo que salir fuera O algo ¡Ah! ¿Qué es eso? Está flotando ¿Qué es eso? ¡Ah! Es una llave Es la llave Está flotando en un orbe de luz Yo pensaba que era un fantasma Mira, ahora se va por ahí el orbe Igual Guay, se ha metido por la puerta esa O sea que tenemos que ir por la puerta De arriba Tenemos que seguir el orbe Bueno, de momento Cogemos la llave Que es lo primero Y vengamos a probar Si se ha abierto esta puerta La de abajo No es lo más normal Bueno No es lo más normal Vale Venga Que sí Hay que seguirlo o algo Sí, vamos a intentar seguirlo Sí A ver si se abre Será la de arriba, ¿no? Que es por donde se ha metido Sí, será Sí ¿Y? Será esa Está abriéndola El mapado está chulo, ¿eh? Guau, cómo le... Y un mansión Aquí Vale Se abre Tu mansión ¿Y ahora? El salón Oh, Dios mío Oh, que se... Oh, un fantasma, ¿no? El primer fantasma Vale ¿Qué hace? Oh, mirad Se está ahí el profesor El profesor Fesor ¿Sí? Oh, cómo mola Ánimo, profesor Venga, además Ahora está el profesor Dentro de la mansión Que la otra vez Nos mandaba a nosotros Es verdad Y se reía Mira, mira Ahora nos va a demostrar Lo valiente que es Uf, este trabajo Está acabando conmigo A mi edad Lo de cazar fantasmas Se me queda un poco grande En fin Mucho gusto Soy el profesor Fesor En esta casa Yo creo que cada día Hay más fantasmas Oh, Dios mío La que nos espera A todo esto Que te traes por aquí Majete Es verdad ¿Cómo he llegado Yo hasta aquí? Oh, no Uy, uy, uy Aquí viene el más Ay, Dios mío Joven A correr Se ha dicho Sígueme Rápido Dios mío Venga, vamos para allá La verdad Es que están genial Los Luigi Mansiones Si no los habéis probado De verdad Que os los recomiendo Un montón Además que Que Ahora estoy no Porque acaba de salir ¿Vale? Pero por ejemplo El anterior Lo tenéis por Veinte euritos En lo de Nintendo Seleza O como se llame Y que vale un montón La pena Porque son súper divertidos A mí por lo menos Me gustan mucho Así un juego Con plataformas De miedo Y de risa a la vez Y bueno Que no me lío Así que te llamas Luigi Pues creo que el destino Quiso que nos encontráramos Y me alegro ¿Cómo? ¿Que dónde estás? Dices Mira Apareció Hace nada Los espíritus Te han tomado Lo siguiente Voy a enseñarte Un bombillo Con muy fuerte En este momento Podrás aspirarlos Vale O sea Me va a salir Una oleada De fantasmas Es que lo veo Cuando llegue el momento Mantén pulsado R Y mueve El justice Hacia el sentido Contrario Inténtalo Aprenderás más Que oyéndome a mí Venga Pues déjame Machote Mira ¡Oh! Es que Porque no la asusto Vale Ahora Tío Apunta ¿Dónde estás? Se me ha escapado El fantasma ¿Dónde? ¿Qué? Bien Venga Bien hecho Mantén pulsado Ve Y usa Justice Para girar Mientras aspiras Vale Estaba Bailando De forma rara A ver Jolín Es que No me Los fantasmas No se perdon En los De los Dimension 2 No Son diferentes Estos son como Más cañeros Es verdad Hay más sonrientes Vale Aquí tengo otro Sorpréndelos Con la luz Cuando estén Bien cerca Catapun Vale O sea que Tengo que acercarme Bastante Y después Tira en sentido Contrario ¿Lo entiendes? Muy bien Que comience El entrenamiento Dame Fantasmicos Y ¡Ay! Este se resiste Vale A veces Los fantasmas No vienen Solos Pero no temas La forma De atacarlos No cambia Prepárate Para dos Fantasmas ¡Oh! Que aguento ¡Vamos! No Vale Lo tengo Vale Para adentro Si aspiras A dos O más A la vez Quizás Te lleves Una buena Sorpresa Jeje Vale Me van a salir Ahora mucho ¿Y cómo Los aspiro A la vez? Pues creo que Tendrás que soltarle La luz A los dos Ay ¿Eh? Ya Pero si estaba Uno en cada punto No les puedo Echar la luz A los dos A la vez Ey Ey Vale Este casi Se me escapa Buen trabajo Luigi Pero no bajes La guardia Que vienen No me llegas ¡Oh! ¡La madre que luchó! ¡No! ¡Por Dios! ¡No! ¡Que se me come! ¡Se acerró! El profesor Está loco Vale Vale Venga Que los tengo Vamos Vamos Luigi ¡Ah! ¡Oh! La madre que te echó Profesor Para atrapar fantasmas Hace falta Coordinar Bien dos cosas Ya te vale Como tú No lo tienes que hacer Ay Estoy muy nerviosa Las trombillas Y las sucionantes Tres mil Entendido Jovenzuelo Entendidísimo Ven aquí Hazlo tú Bien hecho Pero déjame coger los corazones Bueno ¿Cuántos has atrapado? No lo sé Campeón 8 fantasmas De 10 Vaya Se han ido dos Yo creo que ya estás listo Para ir a por tu hermano Muy bien Muy bien Te has esforzado bastante Sí, sí Y si nos relajamos un rato En la galería Es que me siento Orgulloso de ella Madre mía ¡Oh! No me ha dejado coger Los corazones Eran míos Jolines Ya estamos en la galería Vale Una vez Tuve 25 cuadros En mi colección Psicopictórico Pero ahora No son más que marcos vacíos Qué lástima Qué lástima Por cierto Luigi Tengo que pedirte Un favorcillo De nada ¿Ves la Game Boy Horror Que tienes en la mano? ¿No? No Ah, sí Pues tiene un montón de funciones Que te ayudarán a explorar la mansión Por ejemplo Puedes consultar el mapa de la pantalla O los objetos obtenidos Y he fabricado una pieza Que le da aún más prestaciones Eh, lo malo es que Me la olvidé En la habitación del fondo Qué cabeza la mía Oye ¿Podrías ir a la habitación del fondo A buscar esa pieza? Pulsa X Para agitar o golpear muebles Tiene que estar por ahí ¿Pero esto es la mansión? ¿O dónde estoy ahora? Igual es como el búnker de... Ahora estamos en la galería A ver Este igual me ha metido en una trampa Yo no me fío de él A ver ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero este tío Está forrado! ¿Qué es esto? Es multimillonario ¡Dios mío! Madre mía Con el profesor Yo no me creo Que en serio Se dedique solamente a eso Yo creo que no ganan Tanto dinero esta gente Solo es un marco vacío ¿Para qué será eso? Y que tengo que buscar Me ha hecho Tú lo sabes Igual tienes que ir a donde ¡Oh! ¡Lo he abierto! ¡Has encontrado La pieza de la Game Boy Horror! ¿Te recuerda algo? Es que no me ha dado tiempo A verla Tenía que venir a buscar eso ¿Verdad? Bueno Porque había dicho Que no recuerda algo Vale Vamos No lo sé No me he enterado ¡Ah! Que por No lo sé Lo de que Si no recuerda algo Al juego No sé A ver ¿Dónde estás profesor? ¡Ey! ¡Ey! ¡Qué bajito es! ¡Excelente! Es la pieza que me faltaba Voy a colocarla Es que Luigi es alto Bueno Creo que es alto Game Boy Horror ¡Qué chula! ¡Perfecto! Se ha añadido La función de búsqueda La Game Boy Horror Gracias por ayudarme Luigi Puedes probar Las usos Dicha función En la galería ¿Va a estar con que pulse Sí? A ver ¡Hala! A ver ¿Pero qué tenía que hacer? ¿Qué tengo que buscar? A ver ¿Qué tengo que buscar? ¿Se acabó el arte por hoy Luigi? No Nada, nada Perdona Ah, vale O sea Que solamente me deja explorar No tengo que buscar así nada La consola de esa Da un poquito miedo La Game Boy Horror Chula, ¿eh? Sí Pero tengo que buscar algo Esto que se supone Es que no me he enterado Es que no lo estaba escuchando ¿Tú te has enterado? No mucho ¿De para qué es esto? Anda, mira ¿Qué será para ver cosas que no podemos ver así en la Game Boy? ¿Eso ha dicho? Algo parecido habrá dicho Bueno, aquí no tengo nada más ¿Nos podemos ir ya? Me pregunto para qué serán esos cuadros No, 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 no ¿Cómo anda? Madre mía Se acabó el arte por hoy, Luigi Eh... Las otras puertas Sí Vale El Rainbow Sí, el mismísimo Rainbow Que arruinó toda mi colección Estoy deseando ver cómo queda el cuarto decorado Gracias a ti, Luigi Vaya, por Dios ¿Tienes alguna pregunta? Pues vamos a volver al laboratorio Vale, o sea que ahí van a ir todos los fantasmas Que logremos capturar ¿Qué quieres hacer, Luigi? Pues estaría bien jugar, ¿no? Aquí va a haber traspechelado ¿Eh? ¿Pero qué está sucediendo? ¿Qué haces, profesor? Ese no es... ¡Uf! ¡Por fin se ha conectado! ¿Qué es esto? ¡Ay, Dios mío! ¿Eh? Aquí viene tanta sorpresa ¿Tiene un gemelo o es un clon? ¿Qué? ¿Dos versiones de mí mismo? ¡Hola, soy el profesor Fesor del futuro! Por eso me sonaba el lugar en el que está Está en el búnker En el... ¡Ah! Os estoy llamando desde el futuro Es verdad Es el búnker de... Del otro... Del Luigi's Mansion 2 Ahí sale la mansión esa Es verdad Está al fondo la mansión No lo había visto Muy bien, Mario Hay traspechelado Yo no la había visto ¿Esto qué es? Un fantasma de esos Ah, no, vale Luigi Permíteme que te presente A tu otro yo ¡Gomi Luigi! No he creado a tu imagen Ni semejanza Incluso tiene su propia Succionaentes Pero para ser sincero Aún no está listo del todo ¿Por qué no? Y por eso se está buscando Quiero endosaros a mi yo del pasado Y a ti el control de calidad De Gomi Luigi O sea que lo tenemos que probar nosotros ¿Podéis ayudarme con el control de calidad? Bueno, bueno Intentaremos Y si te llevas a Gomi Luigi a explorar por ahí Además unas cosas que me ponía enferma de Luigi's Mansion 2 Es que este pesado se pegaba todo el día llamándome con esa musiquita Cuidad bien de Gomi Luigi, por favor Aunque caiga derrotado puedes revivir siempre que quiera Ostras, eso mola, eh Está hecho de chuche ¡Cuidad bien de él! ¡Hasta luego! Al principio me había parecido a mí un Flaver No me esperaba que nos fuese a llamar nuestro yo del futuro Sí ¿Que mi yo del futuro me llamara así de repente? Eso sí que no me lo esperaba Menuda invención No esperaba menos de mi yo del futuro Y si mi futuro yo necesita ayuda No podemos defraudarle Luigi, muchacho Cuando quieras que Gomi Luigi te acompañe a la mansión No tienes más que seleccionar modo cooperativo en el laboratorio Vale ¿Que quieres hacer Luigi? Pues... Ir a la mansión, ¿no? Mira, vamos a guardar partida y nos vamos a la mansión Vamos a guardar Vale Pues... Ir a la mansión Ten cuidado Luigi Bien, estamos preparados Adiós Adiós Yo creía que usaríamos el mismo método de teletransportador Oye, por ahora me está gustando, ¿eh? Está muy chulo, muy chulo Cómo se ve Muy bonito, muy siniestro Siniestro y bonito a la vez Me encanta Y Luigi que está ahí que le va a dar algo ¡Ay! ¡Tú! Mira ¿Qué le pasa? ¡Buah! 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 ¡Mario! ¿Dónde estás? ¡Buah! ¡Buah! ¡Eh, Luigi! ¡Buah! ¡Anda, sí, Luigi! ¡Menos mal! ¡Cuánto me alegro de verte! ¿Yo? Es que la princesa Pig me pidió que buscara a Mario Al saber que habías ganado la casa Se fue y no volvió Y... Y cuando llegué La mansión estaba llena de fantasmas Y no vi a Mario por ningún lado Y... Y me asusté y me bloqueé Y... Ha sido horrible Porfa, porfa, porfa Tienes que ayudarme a encontrar a Mario Si no vuelve No sabes cómo se va a poner la princesa Le dará algo Pues yo me encargo Es mi hermano ¡Bien! ¡Gracias, Luigi! ¡Más alegrado la noche! Madre mía Qué fácil es alegrar aquí al Toad Ojalá pudiera ayudarte de alguna forma Eh, ya sé Déjame que haga esto al menos ¿Guardar? ¿Eso es lo que vas a hacer por mí, maldito Toad? Se han guardado los Toad ¿En serio? Eso es todo lo que vas a hacer Yo pensaba que me iba a acompañar o algo Y lo que hace por mí es guardar la partida O sea, desgraciado Cuando necesites ayuda Ven a hablar conmigo Tu ayuda va a ser siempre la misma, ¿no? ¿Qué hago en todo? Guardar la partida Bueno A ver Fantasmas ninguno Oh, mira Vamos a ver el mapa La mansión es enorme Vale, venga Mario Me tienes que ayudar, ¿eh? Para ver por dónde voy Entonces Estamos en la planta baja Y pone ¿Qué pasa? Está girando eso ¡Aaah! ¡Ostras! ¿Qué va a pasar? ¡Se ha reído! ¿Has oído una risa? Sí, se ha reído cuando me ha caído encima Yo que tú iría ahí con cuidado Oh, oh A ver A ver, prueba que se te caiga encima Pero esquivándolo No, es que si me pongo ahí no No me pongo Que ahí no puedo Y ahora Prueba el flash El flash ¡No va! No ¿Por qué no va la succión a entes? ¡Ah! ¡Ya sí! Seguro que hay algo ahí A ver Aquí hay algo Aquí hay gato encerrado Ahora ¿Por qué lo baja, tío? Esto no se intenta trolear A ver Aquí algo pasa ¿Y si subo? Se supone que abajo Hay aquí una puerta, ¿no? No A ver Vamos a subir Yo soy el que mira Si hay cosas misteriosas ¿Vale, mami? Sí Porque no tengo ¡Ah! Es que ¿Sabes qué pasa? Que igual todavía No lo tengo Y solamente toda la aspiradora Eso es lo que creo que pasa Porque me acuerdo Que lo de Lo del flash este Para hipnotizarlo Se conseguía más tarde Sí Los fantasmas También robaron Una bombilla rara Sí Yo ahí no veo nada ¡Hola! Bueno, voy a bajar de nuevo ¿Vale? Que miedo da La GameCube La GameCube ¡Mira! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Quita, Mario! ¡Quita! Pues no hay nada ¿Y qué hago? Eh, ha caído el dinero Oh, me lo llevo ¡Ay, que cae! ¡Que te cae! ¡Esto es un troleo! Pero no había que darle a R para soltar el flash ¿Eh? ¡Que no! ¡Que no! ¡Que todavía no tengo flash, Mario! ¡Solamente tengo esto! Pues probemos avanzar Que no, mira No le puedo dar ningún botón Venga, avanzamos Sí Vale, de momento no podemos abrir Nada Pues seguro que esta lámpara Tiene una llave o algo Y... Pero igual tenemos que ir por la puerta de antes ¿Eh? Que igual hay que ir por la puerta de antes Ah, mía ¿Se pueden quitar las telarañas? ¡Qué guarros! No se quita las telarañas Es que están... ¡Mario! ¡Mario! A ver, esta se puede abrir ya ¿Para qué servirá eso de llamar a Mario? No sé, pues porque... Será porque como lo estamos buscando Bien, pues vamos a entrar Hoy... Hoy... La cosa pinta mal Es que ahora solo tengo... Esto... ¡Ah! Pinta mal Vale, es linterna y aspiradora Vale A ver, vamos a mirar bien, ¿vale? No nos dejemos nada Deja de llamar a Mario Pesado que te van a descubrir Las telas tienen la luz ¡Oh, mira! ¿El qué? Ya, ya lo sé Ya me he dado cuenta Pero bueno Vamos a dejar eso para después, ¿vale? Sí Las cortinas no se pueden quitar Aquí hay algo sospechoso A ver, Luigi Para abajo, hijo Mira a ver en el armario ese que tiene Espera, espera Dame tiempo Que estoy intentando coger estas monedas Pero no Es que se gira el tío Es como... No quiero mirar ahí Vale ¿Esto se puede abrir? ¡Ay, sí! ¡Oh, la leche! ¡Toma! Se ha forrado ¿Eh? Se ha forrado Vale, todo para mí El profesor ya sé cómo se habrá forrado Mira ¿Quién es este señor? ¡Oh, madre mía! Pero si aquí... Hay un montón Entiendo que el profesor Fesor sea rico, ¿eh? ¡Hola! Ya, ya lo voy entendiendo Pues yo creo que aquí no nos dejamos ¡Ah! ¡Un lingote de oro! ¿En serio? Oye, voy a mover todo esto bien Igual me tenía que haber cogido el control ese que va para los lados ¿Por qué? ¡Ah! O sea, si inclino la consola para arriba o para abajo Es para donde... Hay que ir inclinando la consola, ¿vale? Para que aspire para arriba o para abajo Bien No se abre No se abre A ver, Mario A ver si ves algo No vamos a avanzar nada ¿Eh? Si todas las puertas no se abren ¿Qué tendremos que hacer? Pues No lo sé Porque además Si hubiera una llave No hemos conseguido ninguna llave ¿No? Que va a pasar algo ¿Eh? Que algo me dice que va a pasar algo Salimos a ver Vale Pues no ha pasado nada No ha pasado nada Igual está relacionado con lo de la luz que se caiga Pues no Pues no Esto se sigue sin abrir Ah, y a mí lo de la luz que se caiga Ah, y a mí lo que me mosquea es la lámpara esta Es que yo creo que tiene que ver con la lámpara ¿Vale? ¡Oh! Están borrándose dinero Aquí es muy fácil Madre mía ¡Ricos! ¡Soy rico! ¡Dice! ¡Oh! Venga Vamos a coger todo el dinero Solo hemos estado No sé Dos o tres minutos ¡Qué, qué, tío! Hay todas Vale Esto ya no baja la lámpara Me estoy enfadando Esto no se puede A ver Vamos a ver Si ahora puedo mover esto ¡Ay! ¡Jolines! Anda Que no lo sabía ¡Ay! ¡Qué guapo soy! ¡Qué atractivo! No Yo pensaba que iba a hacer algo el mover eso ¡Ay! Se abren los cajones Yo creía que las luces esas de color morado harían algo A ver Mariete Mariete Oye, y si A ver, no eres tú tan fan de Mario De Luigi Sí, me gusta mucho el juego ¿Qué es eso? Un corazón ¡Qué bien! Pero es que Igual se puede salir de la mansión ¿Eh? Prueba a salir Sí, vamos a probar a salir Porque es que si no Nos vamos a pegar aquí toda la vida Y nos vamos a volver Oye, soy súper guapo Vamos a salir, a ver ¿Quieres volver al laboratorio? No Bueno, vamos a intentarlo, ¿vale? Y si no, pues seguiremos investigando Es que tiene que haber una llave escondida en alguna parte, tío Sí Oigo, ¿cómo gira eso? Parece una peonza Cáete Se tiene que caer o algo Eso no se va a caer ¿Y este? Una llave, una llave No lo comprendo A ver, entra por aquí A ver, señor El corazón Me pregunto ¿Qué habrá que hacer aquí? Perdona Me apareció ver ¿El qué? No sé Me había aparecido ver unos ojos ¿Dónde? A ver Nada Pues que no nos aparece la llave Igual tenemos que volver a hablar con el profesor o algo Vale, vamos a probar Nada Bueno, vamos a guardar party Vamos a ir dejando aquí el primer capítulo Más que nada porque llevamos casi media Casi 30 minutos de vídeo Y va a decir la gente Pero Anita Que es muy largo Y bueno Venga Haz lo único que sabes hacer Dame tu valiosa ayuda Bueno, esto es lo que puedo hacer por ti de momento Pues bueno Vamos a guardar Y bueno chicos Nos vamos a despedir Decidme en los comentarios del vídeo Si queréis que hagamos serie del juego Si os ha gustado y todas esas cositas Y nada Despídete Mario Adiós a todos Y nada Un besito muy grande a todos Dale like, comentar, compartir Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!